Todo tiene sus pros y sus contras, esto de alguna manera fue beneficioso para mí. Es que a veces parece como que todo está mal visto. Y sí que me lo tomé muy en serio, no era un juego para mí. Hay un problema, que es que se permite decir todo, pero sucede a diario. Para nadie es un secreto que la cantante colombiana Shakira no ha dejado de recibir elogios y palabras bonitas después del lanzamiento mundial de su nuevo tema llamado Monotonía. De hecho, la canción en cuestión, estrenada hace menos de una semana, ya cuenta con más de 50 millones de reproducciones en la cuenta oficial de YouTube y esto parece haber afectado tanto al futbolista como a su joven pareja. Tal parece entonces que los conocidos éxitos de la cantante, sumados también a la presión mediática de los fanáticos, que como muchos sabemos culpan a Clara Chiamarty de haberse involucrado en medio de la pareja, hicieron entonces que esta jovencita de 23 años tomara una drástica decisión en su vida. Y es que justamente se conoció recientemente que ella no piensa poner un pie más en la empresa Cosmos. Esta información salió a relucir por parte del conocido paparazzi español Jordi Martín, quien como ustedes saben ha venido haciéndole seguimiento a esta pareja incluso antes de que comenzaran los rumores de que iban a terminar su relación. Al mismo tiempo este reconocido fotógrafo también estuvo revelando que días atrás el reconocido futbolista del Barcelona organizó una cena para los trabajadores de su empresa y en ella además lo pudieron ver de forma muy cariñosa con Clara Chiamarty. Jordi Martín también estuvo mencionando que la conexión que existe entre el futbolista y Clara Chiamarty simplemente es tremenda y durante toda la velada se intercambiaron muestras de amor y mucho cariño públicamente. Pero mientras la vida tiene un sabor agridulce para Clara Chiamarty, la famosa cantante de 45 años continúa festejando sus éxitos con su nueva canción, pues hay que destacar que en tan solo 48 horas de su lanzamiento, rompió un nuevo récord al convertirse en el mejor debut de una canción en español de este año 2022. Sin embargo, las cosas para Shakira tampoco han sido color de rosa, pues entre la separación de Gerard Piqué, sus inconvenientes con la hacienda española y el delicado estado de salud de su padre, la vida personal de la famosa cantante colombiana ha estado envuelta en una gran tormenta. Pero lo cierto del caso es que el gran recibimiento de su nueva canción ha hecho que su corazón comience a latir con mucha más fuerza gracias al cariño que su público tiene por ella, algo que definitivamente no puede decir hasta este momento Clara Chiamarty. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.